Los líderes europeos se abren a debatir la posible inclusión de Ucrania, Georgia y Moldavia en el Club Comunitario, pocos días después de que estos tres países solicitaran su adhesión. Los embajadores de los 27 alcanzaron ayer un acuerdo político por el que este tema se va a tratar probablemente en la reunión de líderes europeos que se celebra a partir del jueves en París. Lo ha confirmado también el propio presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien ayer habló por teléfono con Vladimir Putin. Michel ha pedido a Putin que cesen inmediatamente las operaciones militares y también que se garantice la seguridad en los corredores humanitarios y en las centrales nucleares en manos de las tropas rusas. Por su parte, Putin asegura que su ejército siempre toma medidas para salvar vidas civiles y ha pedido a Bruselas que presione a Kiev para que respete, dice, el derecho humanitario. Además, sigue insistiendo en que el origen de todo este conflicto está en el genocidio que, a su juicio, se está produciendo en el Donbass. Tanto Michel como Putin se emplazaron para volver a hablar próximamente.